¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena Una balita del 5 ¿Me cedería usted? No Ya da 120, ¿vale? Oh Es que me he quedado con 10 Uh, un M4 ¿Quieres balita? No, tengo, tengo Vale Ok, no que a uno dentro, ¿eh? Si quieres, vamos Quiero caer, ¿eh? Ahora, yo no tengo cura Ni yo, vamos Esto, esto Esto y esto Está encima mía ¿Aquí arriba? Sí Igual está cegado Está arriba Está encima mía Por otro lado ¿Vamos? Lo tengo, en medio Una izquierda y una derecha Alí, ten cuidado, tío Muerto Vaya mocha Vaya mocha me ha metido, tío Y vaya la que se ha llevado Se te ha visto un poco el hackee Sí Demasiado Al primero este que estaba aquí He dejado de dispararle pensando que ya lo había tirado Por eso he hecho un granada en la mano Ya Por eso he dicho antes Boom Cuando Porque la granada que iba a partir, por cierto Sí, sí Era mi muerte Ha visto la Porsche que había ahí, ¿no? Sí, ya tengo Tornadito Está tan ampliado Pero no lo voy a encontrar Así que Vamos Estamos contra aquí Vale Uh, chelquito del tren Voy a pillar un kit que tengo aquí ¿Quieres culata? Eh ¿Y a ti? Sí No lo veo Estoy abriéndome Con algo tardo fuerte ¿Sí? Hace mucho tiempo que no veo un bot en dúo Pues sí No te lo has cargado Ah, vale Por ahí Sí Sí, esto era un botardo ¿Qué por cierto? Me ha disparado otra vez de mitad de la tormenta Esta Tiene igualdad que Cuatro ¿Lo quieres? Sí Pues ya tengo uno para ti Ok Ok ¡Suscríbete! ¿Esto qué ha sido? Estás tirado aquí arriba, ¿no? Sí, seguramente. Me ha quedado en la cara. Pero hola compensado aquí. ¿Qué coño? He visto un paracaídos, pero pensaba que estaba mucho más lejos y de pronto sale volando. A mí es que me ha salido great nada más. Esto es increíble, tío. Este es el típico clip que vamos a subir. Mal timing. Para ellos. Vámonos. Vámonos. Esto es increíble, tío. Lo que no me pasa a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Se caen? El teleférico. Tío. 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 Ha suena como un... No como un paso. Ha suena como un... Un arma recargao o algo de eso. Ni idea. Ha suena por mi... Se ha escuchado en el directo también. Aquí hay otro extendido. Aquí hay otro extendido. Bueno, y aquí hay otro. No veo ninguna puerta abierta porque es que tampoco he visto muchas puertas. Tío. Parece como cuando volvía a Carranco y yo le decía... No, no, dadle a F. No, volvía a M&M después de mucho tiempo. Dadle a F. Que no, que no, que me vamos a dar. Y yo confía, no sé. Mira, hostia, pues sí que hay para que hay los atropellos, tío. ¿Viene coche? ¿Viene moto? ¿Qué es eso, tío? No, pero va por aquí. Entonces no. Creo. Se ha parado. Se ha parado en el campón, creo. Vale. Creo. No. Nada, lo veo arriba. Nada, se van, se van. Vámonos. Es que va a rimar tranquilo la Benny este. Sí, sí, sí. Qué sitio. ¿Adelante? A la izquierda, a la norte, a la sur. Uy, este coche. Me han cambiado. Un tío, coche rojo enfrente. Un tío alrededor de él. Dos tíos. Dos tíos. Tartén, ya te ha cagado. Vamo, vamo, vamo. Le he pinchado, le he cojo. Tuyo, qué susto. He escuchado un paso y pensaba que eras tú. Pensaba que eras tú y era un tío ahí, tío. Y justo que me estaban llamando. Yo mirando el móvil, creo que quién era. Madre mía, tío. Me partía más loca. ¿Sabe quién está loca? Me partía más loca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo veo en el coche, en el árbol, en el norte. Vale, lo veo así. Bueno, lo veo en el coche nada más. Que, 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 que escaprista el tío, ¿no? Para acá, aquí. ¡Vámonos! Me dispara a todo el mundo. Vámonos. Vale. Depredador. Eh, cúrate, cúrate, cúrate. ¡Depredador! Voy a morir. Ve, tío. En el humo. Aquí. Yo estoy un poquito más derecha. Nos vamos. Lo he dicho el de naranja, lo he visto. El otro lo veo. Y nos vamos. Te estoy pegando, tío. Vale, voy. Ya estoy. Ya estoy. Toma, meten, eh. Sí, sí. Ya hice un clip, pero... Habría que recortarlo, diría un rollo. Ahí ya. Echa el coche, tío. ¿Cuál? A este, tío, que no va bien. No va bien. Corre. Corre. Arriba. No me conozco este edificio, tío. Por aquí se sube. Por eso mismo, ten cuidado. ¿Puedes cerrar? Lo veo. Por directo. Ahora sigo con la última bala, porque... Te cerras la puta cara, eh. Sí, sí. O sea, le he costado el 77. 75. Tiro. La marca no tiene. ¿Eso qué es? ¿Qué suena? Ah, el tractor que hay dentro. Aquí hay más cadáveres. Coche, carretera. Se choca. Ahí. Y cascos a la mitad. Eso es lo que antes. Es posible. Cascos por la mitad, más o menos. Lo he hecho aquí. Tiene este Red Bull. ¿Se ha mirado? Está por ahí dando vueltas. ¿Se ha echado algo detrás? ¿Norte? No. Me raya ruido que hace esto dentro. Yep. ¿A dónde se lo ponen? Cabrones. ¡Ehhh! ¡Bum! Me acabáis la pantalla en el directo. Ha vuelto. Va bien. Vale, sí. Muchas granadas aquí. Vale. Este sitio es bueno para disparar. Sí, pero hay que cerrar puertas porque hay 30 por tantos sitios. Por lo menos que lo escuchemos. Viva la sudadera guapa, eh. Manuel, tío. Estás súper crítico. No te gusta nada, eh. No te gusta nada, tío. Que si mi peluquero no vale para nada. Que si la sudadera es guapa. Que si mi coche es una mierda. Madre mía. Seré lo más parecido a una mujer que tengo. ¡Ah! 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 Ni una, tú. Estoy escuchando humor, ¿no? Nooo, el teleférico. Mmm. ¡Ah! 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 Sí, ha sido el puente de pachita de gasa ese ¿Coche? ¿Norte? Sí Tío, parece Que le hemos hecho una analítica, tío Y no cae, tío Con la sangre que ha salido, macho Chupa el cabrón, de balas 180 llevo ¿Y tú quieres? Esto es formado de cavia más Por aquí Lleva dos Tío, haciendo balting para medida carretera y lo he fallado todo, tío Estamos fuera, tenemos que irnos Estamos al lado Sí, pero fuera Coño, está de aquí Está abierto Mira, Chuan Hay Chuan Hay con la MG Chuan Hay Ese es de armería Tienen que venir, ¿eh? Tienen que venir los de sur, tío Sí Están fuerísimas Que no vienen Tenemos que ir, ¿eh? Sí, sí, pero estamos al lado, ¿no? Y tenemos gente aquí, ¿eh? Unos homo por aquí ¿Y si pillamos la altura y matamos a los de antes, a los de ahí? ¿Cuál altura? Esquiel o derecha ¿Por ello? Por este lado, por naranja Ha pasado naranja Un poco Muertos Rubén y R-TX Sí, el naranja muerto El del coche ahí, ¿qué? Buah, tío Chuan Hay China Jarón, tío Nos van a reventar El culón Eh, viene zona, ¿eh? Sí, voy pa' ti Yo me voy a quedar aquí Me voy a full boostear y voy a aguantar la zona Sí, vamos a juntarnos, tío Zona me refiero a Torbellino Allí hay uno más arriba de naranja Vamos a hacer un carajo Es que en esta zona, tío No debería haber torbellino, tío Míralo, tío Es que es en todo el círculo, tío Que no sepa no, pipa Carranco decía que si te tumbaba No sé Cómo pica, tío ¿Cuántas balas tiene? Mira zona ¿Eh? ¿Cuántas balas tiene? 180, ¿quieres? Sí Tengo 90 Dame... ahí está Sobra Estamos más o menos igual los dos ahora Sí, sobra ya Can 7, tío Me estoy cineando como No, cómo pica esto Yo, pica ¿Pero es que no se va? Me tiene que tomar un kit Ah, no, pero... Madre mía, tío Tío, por favor, venga ya Tenemos que avanzar Muy bien, sí Cambio de nivel Un tío aquí, ¿no? Muertos Muertos ¿Aquí? ¿Arriba? ¿Arriba de él? Sí, sí Naranja Vamos a pillar esto ahora Ahora sí No, no Creo que no ¡Aquí! Y yo Estoy flipando Me lo tomo abajo Remata, remata Ah, que me lo ha quitado ¿No? Sí, sí, sí Me lo ha quitado Te prometo que no esperado Estoy flipando Que se ha comido cinco balas Y lo has matado tú De una bala con la M4, tío Estoy flipando Le he dado unas cuantas, eh Món, pa' ti Se las he dado yo todas Le he dado cinco balas yo No, no sé cuántas ¿Verdad detrás? No sé consigo Ah, vale Falta el de... El de adelante Que tiene que venir No sé por dónde Sí, no te confíes mucho No sé por dónde, tío Por norte Sería lo lógico Uf, qué mal ¿Humos? Solo tengo uno Hay que avanzar Mientras el otro cubre Si no Mira esto ahí Y avanza un poco Venga Mira amarillo, eh No lo tengo mucho Con los amarillos, eh No está en amarillo Está en un árbol En este árbol ¿Ese? Sí Debajo, justo En tu marca Lo tengo La que me has dado, tú Tiene tres balas Buena Alas Dos podios seguidos Pues sí Ahí Así ya no sale maestro No Ya no sale maestro No 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 I No No